Uno de los actos más destacados con los que el Ayuntamiento de Tarazona conmemoró el 900 aniversario de la incorporación de la ciudad al Reino de Aragón fue una conferencia teatralizada que tuvo lugar el sábado por la tarde en el Teatro Bellas Artes. Los historiadores José Luis Corral y Alejandro Corral se encargaron de ofrecer los datos y las explicaciones, mientras que la compañía de teatro Los Navegantes representó diferentes personajes sobre el escenario para contextualizar esta efeméride tan importante para la ciudad. Bueno, en esta charla teatralizada con el grupo de Los Navegantes, Alejandro Corral y yo mismo, vamos a hablar de la figura histórica y literaria de Alfonso el Batallador, sus relaciones personales, su matrimonio con Urraca y sobre todo su relación con Tarazona, evidentemente. Y Los Navegantes van a hacer una representación de dos escenas de la vida de Alfonso el Batallador. Una de ellas, muy interesante, es la que comparte con su esposa Urraca, que tuvieron una vida tremendamente convulsa, un matrimonio con muchos problemas, y una segunda representación con Alfonso el Batallador, ya mayor cuando está preparando la conquista de Tarazona y la conquista de Zaragoza. Es, por tanto, una representación donde aparecen personajes de la historia del batallador, pero sobre todo, sobre todo, Tarazona y Alfonso I. El guión has colaborado, ¿no?, preparando, ¿no?, ¿cuánto tiempo todo esto? Bueno, es un guión que hemos elaborado con Los Navegantes, con Alejandro Corral, desde hace ya algunos meses. Representaciones parecidas hicimos en Zaragoza y en otros pueblos del entorno de la capital de Aragón, que fueron conquistadas en el año 1118, y hemos adaptado este guión para la ciudad de Tarazona, porque este año celebramos el 900 aniversario de la incorporación de Tarazona al Reino de Aragón. Como historiador, ¿no?, pues, sí, te parece importante, ¿no?, que no se quede en el olvido, ¿no?, conmemorar estas efemérides y estas fechas importantes que han significado también para nosotros. Se trata precisamente de eso, de recordar el centenario más importante de la historia de Tarazona, porque en 1119 la historia de Tarazona cambió para siempre, y Tarazona hoy es lo que es, precisamente por ese año decisivo, ese año crucial, en el cual los cristianos conquistaron la ciudad y Tarazona se incorporó al Reino de Aragón. Se organizó una completa programación para recordar un hecho histórico que marcó el desarrollo de Tarazona y el balance de la asistencia de público fue muy positivo. Bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos y satisfechos porque la ciudadanía está respondiendo bastante bien a estas actividades que hemos organizado. Es verdad que quizá la más especial sea la de hoy por la tarde, en la que, bueno, pues vamos a poder disfrutar de historia a la vez que vemos de alguna manera un pequeño teatro que nos recreará el momento histórico que hoy vamos a vivir, que nos volveremos un poco hace 900 años para ver cómo Tarazona se incorporaba al Reino de Aragón. La verdad es que las charlas para los niños, tanto del miércoles como del jueves, han salido muy bien, muy satisfechos los profesores, muy agradecidos los alumnos y nosotros, como no podía ser de otra manera, agradecidos a que todos los colegios colaboran siempre con nosotros y el instituto, y la verdad es que estamos muy agradecidos. Ayer en el ayuntamiento hubo muchísima gente que disfrutó de la charla del historiador José Luis Corral, que hoy nos vuelve a acompañar con Alejandro Corral, que es todo un privilegio poder disfrutar de ellos dos en nuestra ciudad y esperemos que la gente siga disfrutando. Eso es, no podíamos dejar pasar la oportunidad de darlo a conocer a los turiasonenses y de ponernos todos en situación, porque es verdad que el hecho de la incorporación de Tarazona al Reino de Aragón nos cambió como ciudad, no solamente históricamente, sino urbanísticamente. Tarazona desde entonces no es la misma y bueno, pues hoy vamos a poder disfrutar de ello. Y para ello el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy importante, como decía, trayendo a José Luis Corral y a Alejandro Corral, que son dos de los mejores historiadores de toda nuestra comunidad y a nivel incluso nacional, y es un privilegio para nosotros poder disfrutar de ellos. Además, siempre con la colaboración de la Fundación Tarazona Monumental, que ha trabajado con nosotros codo con codo para que estas actividades fueran una realidad y las cerraremos con la visita para familias. Fue en la primavera del año 1119 cuando Alfonso I, el batallador, conquistó Tarazona, la incorporó al Reino de Aragón y restituyó su sede episcopal, protagonizando la transformación más importante de la historia de la ciudad. Sin duda, un acontecimiento que fue trascendental en la historia de Tarazona, una de las ciudades más importantes del Reino de Aragón en la Edad Media. A pesar de haber nacido con escasas posibilidades de reinar, Alfonso I, el batallador, fue rey de Aragón, de Pamplona y de Castilla. Guerrero infatigable y legislador avanzado, protagonizó hazañas y conquistas extraordinarias, participó en intrigas políticas, sufrió convulsiones personales y tomó decisiones asombrosas.